Vamos pa' allá Existe la verdad universal Esa te voy a contar Días son raritas, sí que Pero que me molan mucho más De qué sirve conquistar Si después va a ser van De qué sirve mi cara penal Si después va a ser moja De qué sirve conquistar Si después va a ser van De qué sirve invitar a cenar Si después va a ser moja Existen las guapas de verdad Y otras que se ponen un disfraz Salen a la calle sin temor Se creen que moran bogollón De qué sirve conquistar Si después va a ser van De qué sirve invitar a cenar Si después no vas a mojar De qué sirve conquistar Si después todas se van De qué sirve invitar a cenar Si después no vas a mojar De qué sirve conquistar De qué sirve conquistar Si después no vas a ser van De qué sirve invitar a cenar Si después va a ser moja De qué sirve conquistar Si después va a ser moja De qué sirve conquistar Gracias por ver el video